Amó de aquella vez como si fuese a última brilló a su mujer como si fuese a última y cada feliz como si fuese único y atravesó a rua con su paso tímido subió a construcción como si fuese máquina egué no patza más cuatro paredes solitas y lloro con tijolo en un diseño mágico si el sol es embotado de cimiento y lágrima sentó para descansar como si fuese sábado como un frijón con arroz como si fuese un príncipe bebeó y solizó como si fuese un náufrago frácido agoneso no medio do paseo público morió una contramán atrapalando tráfico Amó de aquella vez como si fuese último veió su mujer como si fuese única y cada feliz como si fuese un pródigo y atravesó a rua con su paso tímido y murió a construcción como si fuese solitas y el guión no patza más cuatro paredes mágicas tijolo con tijolo con tijolo en un diseño mágico si el sol es embotado de cimiento y tráfico sentó para descansar como si fuese un príncipe como un frijón con arroz como si fuese un máximo bebeó y solizó como si fuese un máquina danzó y gargaló como si fuese un próximo y tropezó no cielo como si fuese un músico y flutuó no ar como si fuese un sábado y se acabó no chão feito un pacote tímido agonizó no medio do paseo náufrago moveó una contramán atrapalhando público amó daquela vez como si fuese máquina eixó a súa mujer como si fuese lógico ergué uno patza más cuatro paredes flácidas sentó para descansar como si fuese un pássaro y flutuó no ar como si fuese un príncipe y se acabó no chão feito un pacote bebado moveó una contramán atrapalhando sábado oi ó sí ó Gracias por ver el video